Esta primera rola se llama, hey nena, para Lorena Hey nena, porque le tenemos al padre que curar Que nos amaremos con la eternidad, hey nena Porque le tenemos al juez que afirmar Un sucio contrato matrimonial, hey nena Porque le tenemos al padre que curar Porque le tenemos al juez que afirmar Hey nena Porque, 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 porque Ey, esta que sigue se llama ratas al timón Después de 60 años oprimidos sobre el mismo pinche gobierno Una rata dirigen a este barco La dirigen a su conveniencia Una rata es el capitán Una rata es el diván Nos estamos hundiendo Vamos a nufragar Un, dos, tres, cuatro Ratas 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 al timón Un, dos, tres, cuatro No pueden con el barco No saben dirigirlos No deben gobernarlo No perdonar el timón Nos estamos hundiendo Vamos a nufragar Un, dos, tres, cuatro Ratas 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 al timón Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Hey, esta que sigue se llama poderoso caballero Puedo Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Tengo que a mi hija y descargar sin dirección Y nueve años de vivir Rica Rica Quedan en el barco Verdad Me迎é Un, dos, tres, cuatro ¡Tengo que al final! Pero todos coyeron, estos dineros En esta pinche vida, el plato te metí Si no tienes dinero, nada puedes conseguir El dinero aquí en Plastino, tu manera de vivir Me rica en tu destino, tu barba de morir Pero todos coyeron, estos dineros Estos dineros Siempre vio la mente, da la noticia Aún no te ha sentido de un infante verde No, ya no es la piada No, apunta en tu marca Son unas bestias de guerra Tu cerebro está lavado Tienes, está lavado ¡Tienes, está lavado! ¡Tienes, está lavado! ¡Mata! ¡Tienes, está lavado! ¡Tienes, está lavado! ¡Tienes, está lavado! ¡Mata! 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 Ahí va, salario mínimo Para todos los obreros ya que han ido a rodarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy metiendo mi juventud! ¡Estoy acabando por mi cintura! Quistado, quitado, 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 con un pinterón, ganario basura Quistado, quitado, 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 con un pinterón, ganario basura Quistado, quitado, 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 con un pinterón, ganario basura Quistado, quitado, 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 Sabes que al encargo mi vida me da ganas Sabes que al encargo mi vida me da ganas Proyecto millones para los mil empatrones 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 Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Más de 60 pinches años de navegar sin dirección Toque, esto es la democracia